MÚSICA MÚSICA Mi nombre es Francisco Aridó, juego de enganche con la Juventus. MÚSICA Y bueno, estar lejos de la familia es algo que no entendía porque nunca estuve tan lejos de mi familia tanto tiempo, pero es difícil, es muy difícil. Lo pudiste superar evidentemente. Lo pude superar, sí, estoy bien. MÚSICA 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 Anuel. Me gusta Anuel. No sé, cocinar. No sé. Un par de cosas, pero... Sí, cocinar. Algo relacionado al deporte, pero... Preparador físico podría ser, pero algo relacionado al deporte. Ganar una Copa del Mundo. Una meta fuera del fútbol. Poder hacer feliz a mi familia. ¡Gracias!